hola y bienvenidos a un nuevo review aquí en technobit hoy estamos viendo el teclado gamer de barajas k 556 rk en que se diferencia del de barajas común y silvestre es precisamente rk es por round keys como podrán ver todas las teclas de este teclado están fabricadas especialmente con doble inyección y grabadas en láser como todas las teclas de red dragon de los productos pero son redondas tiene un diseño al que ellos llaman retro o que nos hace acordar a las antiguas máquinas de escribir está bastante bueno es un poco diferente el sentido o sea acostumbrarse al feeling de las teclas pero una vez que te acostumbras si es lo tuyo la verdad que es bastante bastante fachero el cuerpo está realizado enteramente en aluminio esto lo podemos ver en el de barajas normal y en el teclado de bastar es uno de los teclados más pesados alrededor de un kilo 300 todos los bordes la tapa y la parte de abajo es similar a un bloque de aluminio y con el borde biselado lo cual le da un toque bastante llamémosle deluxe obviamente todo el aluminio anodizado en negro pasando los switches el teclado es completamente mecánico todos los switches son reemplazables y trae 8 switches adicionales autemu brown como todos los de este teclado que son autemu brown pero con la diferencia de que estos son el modelo autemu brown sellados estancos para minimizar la entrada de agua en el caso de que accidentalmente queramos teclear en la ducha nos trae dos herramientas obviamente ya estamos acostumbrados el key picker lo que nos permite remover las teclas con mucha facilidad y para la tecla saltarín y la herramienta de reemplazo de switches que nos permite extraerlos tanto para reemplazarlos por alguna falla o para reemplazarlos por cualquier otra línea de switch podemos comprar las cajas de 8 como esta pero con red brown black los que querramos pueden ver nuestra guía de switches en las tarjetas de este vídeo para reemplazarlo y darle el feeling que querramos a las teclas que necesitemos si nosotros queremos que esta parte haga más ruido le ponemos todo a blue y hacen taca 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 y esta para tipear normalmente como recordaremos las teclas brown son las teclas que tienen un feeling de clic táctil pero no hacen ruido digamos no tienen ruido agregado y ahora vamos a bajar la música para escuchar como podemos ver la iluminación del teclado no está en los switch sino que en la plaqueta lo cual es un ahorro para el precio final del producto tenemos una iluminación completamente rgb y completamente configurable desde lo que es el software también lo podemos manejar desde las teclas con la tecla de función podemos cambiarle algunos efectos predefinidos pero si queremos la mayor cantidad de efectos y la mejor personalización descargamos el soft y ahí tenemos todos los efectos y completamente configurable desde el software también hablando de eso mismo podemos setear perfiles que nos permiten cambiar la función de alguna de las teclas tenemos también unas teclas multimedia y asignar macros si bien esto no tiene teclas específicamente para macros podemos desde el soft asignar algunos macros a ciertas teclas la base del teclado es anti deslizante tenemos dos patas para regular la altura y también trabas de goma en la parte inferior un cable de un metro ochenta de largo realizado en goma resistente a 12 kilos de tensión y por supuesto como ya vimos en todos los periféricos el conector usb bañado en oro una particularidad de este teclado es que está certificado ip 67 es la certificación que dice que se puede sumergir sumergir no salpicadora sumergir por cortos periodos de tiempo y está completamente sellado a lo que es el ingreso del polvillo así que vamos a testear eso vamos a probar si es realmente sumergible acá estamos viendo que el teclado está enchufado por aire estoy acá arriba y con permiso ponemos a grabar nuestra super cámara subterránea ojojojojojojojaja En Argentina este teclado cuesta unos 3600 pesos Que al día de hoy son alrededor de 100 dólares Recordemos que es uno de los teclados de la gama más alta de Red Dragon De los de mejores prestaciones Tenemos un teclado completo, o sea el extendido Tenemos todas las teclas y el pad numérico Así que es uno de los productos de tope de línea Esto fue el teclado Red Dragon de Barajas K556 Round Kiss RK Si te gustó el video dale like Si no te gustó dale like también Suscribite, seguinos en nuestras redes sociales Dale a la campanita y nos vemos la próxima